jajajaja jajajaja papo no no sirvo para hacer risa malvada Hola muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal y bueno como estarán leyendo en el titulo del video bienvenidos a mi video reacción del trailer final de la película del joker o titulada en latinoamérica como guasol lo sé lo sé obviamente esto es de dc y yo amo dc o sea tengo hasta dc tatuado en las venas y todo lo que quieran pero debo decir que recién se anunció esta película protagonizada por joaquin phoenix pues debo decir que yo era uno de los más haters saben los que le tenía más recelo porque si bien el joker es un personaje súper épico súper conocido como uno de los grandes villanos no solamente batman sino de dc y de los villanos en general aún así la situación de que nos plantearan una película única y exclusivamente con él como protagonista contándonos su historia no me terminaba de convencer y más importante sin batman sí o sea joker es a batman se necesitan ya se sabe desde el principio de los tiempos pero debo decir que vi el primer trailer creo que no hice reacción ni nada por el estilo y me gustó me llamó mucho la atención y me me gustó súper hipeado al punto wey que es la película de este año que queda la que más espero de todas literal ya quiero que se estrene y es que esto se ve tan épico y sin contar el hype que todo el mundo está diciendo premios para acá premios para allá oscar para acá oscar para allá así que vamos a ver que nos trae el joker así que reaccionemos a este su trailer final que dios mío ya quiero que sea octubre para que se estrene esta película ok será que él nos dará un joker suficientemente épico para ser como el de ledger yo quiero que no me guste yo quiero que no me guste las especies de los fríos dios hay que ser a mí y fue muchas veces que lo frío no te escuchas ¿te lo escuchas? te le preguntan las mismas preguntas cada semana ¿cómo es tu trabajo? ¿Estás teniendo pensamientos negativos? ¡Fuera! ¡Fuera ese cuerpo! ¡Fuera! Cuando yo era un niño pequeño y me dijo a las personas que íbamos a ser un comediano todos me ríes a mí pero no es nadie ríe ahora ¡Ay! ¡Fuera! ¡Parte! De madre, la música me está dando escalofríos. ¿Parte? ¿Crees que esto es divertido? ¿Es una broma para ti? ¡Parte! 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 ¡Güey! ¡Güey! ¡Qué pinches jodas acabo de ver! Dios, les juro que me dio escalofríos, literal. O sea... ¡Uy madre! Solamente... Lo único que le pido a DC, a Warner, al que sea que haga esta pinche película, es que sea el Joker malo, ¿sí? O sea, no quiero que sea un antihéroe, no quiero ninguna de esas pendejadas. Quiero a lo mejor, sí, que tengas historia trágica y todo, pero que al final sea psicópata, sea maníaco, sea asesino, como es el pinche Joker. Tengo entendido que esta clasificación es R o algo así para mayores de A. O sea, que sangre, y les juro que me dio escalofríos la música, verlo a actuar. ¡Hue madre! O sea, Dios mío, me muero, me muero. Esto pinta muy épico. Y es que desde el primer tráiler mi hype empezó a crecer y a crecer porque definitivamente es de Heath Ledger. Amo al Guasón, se me hace fantástico. Parece ser que Joaquin Phoenix nos va a traer un Joker igual o incluso mejor que el de Ledger. Pero bueno, les juro... ¡Ay, medio escalofríos! ¡Ay, Dios, esto está muy malditamente épico! En serio, ya octubre llega, ya necesito ver Joker. Y pues nada, espero que les haya gustado. Recuerden darle like si sé que les gusta. Denle a sus favoritos, no sé para qué. Comenten ahora que me comenten, díganme qué opinan de esta película, qué les pareció el tráiler. Y si quieren que haga una review de esta película, déjenme en los comentarios. Compartan este video en todas sus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y siganme a mí abajo en las mías que estarán en la descripción. Como siempre les recuerdo que si quieren aparecer en un video contando su relato, confesión o algo, mándenlo al correo del Dr. Corazón en pantalla. Y lo más importante, ya tú lo sabes, que justo por aquí estará apareciendo un sensualón botón para que le piques y te suscribas. De unas hasta familias Zencraftianos que amamos DC, amamos los superhéroes y morimos por ver Joker. Y nos veremos en un próximo video, así que ¡Adiósito!